Muy buenas, bienvenidos a nuestro curso de finés. Esta es la undécima clase aquí en la taberna de Miguel, que por cierto, en este momento este vídeo no está siendo grabado en la taberna propiamente dicha. Estoy en lo que nosotros llamamos aquí en casa la cabina, que bueno, no es más que un cuarto donde hay, pues no sé, es una especie de trastero casi. Pero está bien, hay una cama, aquí se puede dormir. Si por ejemplo has estado en una fiesta y entonces estás muy, digamos, llegas a casa y llegas a un estado que no quieres que te vean mucho, pues un buen sitio para esconderse es este. Aquí te metes ahí en esa cama, cierra la puerta, tu vaso de agua, porque te va a entrar ganas de beber agua, obviamente, por estar tanto de fiesta. Y bueno, pues aquí te escondes mientras se te pasa, digamos, la alegría que vino por la fiesta. Bueno, claro que en la taberna también se puede, pero bueno, en lo que pasa con la taberna, en la taberna propiamente dicha, donde se graban estos vídeos, generalmente tiene el problema de que ahí está la Playstation. Y cuando está la Play, pues ya ustedes saben lo que pasa, que hay otros miembros de esta familia, especialmente aquel que tiene 13 años, va para 14, que bueno, pues tiende a ocupar ese espacio cuando uno menos se lo espera. Entonces por eso eso es un buen sitio para esconderse. Ya que estoy aquí escondido en este momento con ustedes, con vosotros, contigo, con el curso de fin. En eso hoy tenemos una clase muy de gramática, pero muy sencilla y muy rápida, muy rápida. Yo empiezo con eso, fíjate lo que te digo aquí para comenzar, te digo, ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa bienvenido a estudiar finés. Terbe tuloa, es bienvenido, si tú le quieres decir a alguien bienvenido, terbe tuloa, terbe tuloa, eso es bienvenido. Viene, aquí hay dos palabras, aquí está el terbe, que es salud, y atuloa, que es el verbo tula, que es venir. Así como nosotros decimos bienvenido, aquí es, pues, saludablemente venido. Bueno, no necesariamente, terbe también es la manera de saludar. Significa salud, como saludar, lo mismo, la idea, ven que la idea es la misma, ¿no? Saludar, salud, pues ese terbe es salud. Si tú ves a alguien, entonces le dices, terbe, que por cierto, les cuento una anécdota. A ver, a ver, yo ayer en un vídeo dije que debería hablar de tú un poco más. Bueno, te cuento una anécdota, te cuento una anécdota. Tú sabes que el idioma finés, el idioma finés suena bastante fuerte. Luego hay una pronunciación, sobre todo de la R, la P, se pronuncian fuerte. No es esa R, digamos, así como la inglesa, ¿no? Es más como nuestra R española y todavía cuando tienes esto, especialmente los hombres, que tienen una voz bastante profunda, ¿no? Pues cuando dicen terbe, suena así como fuerte. Ese es hola, ese es salud, ¿qué tal? ¿Cómo estás, terbe? Entonces, yo recuerdo hace muchos años, como todos ustedes saben, toda mi vida pasó hace años, ya no vivo. Bueno, hace muchos años aquí en Finlandia yo tenía la visita de un grupo de baile nicaragüense y ellos le habían dicho a este grupo de baile, digamos, eran, creo, ahora no soy muy seguro, pero creo que eran misquitas de población pueblo indígena de Nicaragua. Bueno, bueno, en cualquier caso, ellos, digamos, físicamente muy diferentes a los finlandeses, ¿no? Muy diferentes, se notaban, pues, que no eran de aquí, además como iban vestidos, ¿no? Bueno, digo, por el traje típico, por el folclor y tal, porque era un grupo de baile. Bueno, estábamos cerca de la universidad y entonces alguien le había dicho que, cuidado, que en Finlandia, pues, y aquí como en Europa y en Finlandia también, pues, hay mucho racismo y eso, lo cual no es estrictamente cierto, pero, bueno, eso es lo que se dice. Sí, y espero que no se me ponga aquí nadie de mal humor, en América Latina, en nuestra América Latina, ahí sí que hay un racismo institucional, ¿no? Sí, sí que es un continente súper racista. Lo que pasa que nosotros supuestamente somos, lo vemos diferente. También es verdad que es una cuestión de clases y eso. Bueno, total, que viene el grupo y, claro, como ellos habían escuchado esto de que atención con el racismo, que no haya algún acto de violencia o algo de esto en la calle, va. Entonces, había, estábamos saliendo de la universidad después de haber hecho el espectáculo este de danza y están caminando desde el campus hacia abajo, hacia lo que es el centro de la ciudad, de esta ciudad de Yváskula y entonces un borrachito que siempre hay, estos que están por todos lados y aquí en Finlandia hay muchos, estaba sentado, pues, en un banco cerca del campus, ya saliendo, y entonces él dice, dice, ¡terve! Así con esa voz, pero con una voz, ¡terve! Con esa voz así fuerte, profunda. Bueno, claro, sonaba tan fuerte y tan violento ese terve, que no es más que salud. ¡Hola! ¿Cómo están? Un poco de crucial, borrachito, quería, pues, saludar. Pues, el grupo ese de los nicaragüentes salieron corriendo como locos, bajaron desde el campus de arriba de la universidad hasta los, ¡ah! Son como 150 metros como unos locos, huyendo de este peligro que era este pobre borrachín que trataba de ser, de buscar un poco de contacto diciendo, ¡terve! Bueno, ese terve, pues, es, ¡hola! ¿Qué tal? Salud, cuando tú saludas a alguien. ¡Terve! También puede decir moi, M-O-I. ¡Terve Tuloa! Bienvenido a estudiar. ¡Opi man! ¡Opia! Es el verbo, el verbo, eh, eh, aprender o estudiar. Y, eh, man es a estudiar. Y a suomea, el idioma, ustedes saben que es suomea y el idioma. Y entonces suomea es la lengua finlandesa, ¿no? Bienvenido a estudiar, finés. Y entonces, hoy, aquí muy rápidamente, creo que la introducción va a ser mucho más, ha sido ya más larga de lo que va a ser la clase. Pero así es esta, así es este curso de finés. Eh, aquí, ¿sabes que hay diferentes tipos de conjugación? De hecho, eh, a ver, podemos decir que hay cinco tipos de conjugación, cinco tipos de verbos, ¿eh, en finés? Y, bueno, del igual que en español, tenemos los verbos ar, er, ir, las tres conjugaciones típicas. Pues aquí hay cinco. Sí, puede haber, como hay muchas excepciones aquí, allá y tal, pero esto es las conjugaciones regulares, ¿no? Serían así. Pero bueno. Aquí tenemos lo que podremos llamar el primer grupo. Aquí dice, y esto es lo que tienes que aprender. Ahora, ah, concéntrate ahí. Concentrado, ¿verdad que sí? Cha, cha, cha. Estás ahí concentrado. Entonces, tú piensa lo que está escrito aquí. Verbos que terminan en dos vocales. Para ser más exactos, verbos cuyo infinitivo termina en dos vocales. Y las vocales no tienen por qué ser iguales. Aquí vemos estos verbos. Mira, pujua, sanoa, azua, istua, maxa, kirioita, lukea, ya, umerta. Te das cuenta, primero, la pronunciación. Presta atención que ya lo sabemos. Yo imagino que ya sabes cómo pronunciar este tipo de, digamos, estas palabras. Bueno, no son tan complicadas. Quizás la más complicada puede ser esta última. Este último verbo, umerta. Pero, veamos de nuevo. Pujua. Bueno, ya tú sabes perfectamente que la H se pronuncia como si fuera una J en español. Pujua. No la J esa tan típica en muchas partes de España que es esa J que suena así como pujua. No, no, esa no. Sino más que la que utilizamos en las Islas Canarias, en América Latina, y en muchas partes también del sur de España. Pujua. Pujua. Sanoa. Mira, está igualito. Sanoa, azua, istua. Mira qué fácil, ¿ves? Pujua, sanoa, azua, istua, maxa. Presta atención que aquí hay una K. Entonces pones mac. Mac. Como el sitio donde se comen las hamburguesas es esa. Mac. Pero bueno, es eso, solo una K. Solo, no es una K. Mac. Maxa. Y aquí la J es como una I. Es kirrioita. 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 Para nosotros, incluyéndome a mí, y digo me incluye a pesar de los años que llevo aquí, no te niego que muchas veces soy un poco flojo para pronunciar estas dos T's. Entonces yo siempre digo kirrioita. Pero en realidad debería ser un poquito de más esfuerzo y decir kirrioita. Kirrioita. ¿Ves? Aquí hay dos T's. Lo que sí es cierto es que todo el mundo te va a entender. Y luego, si pones una sola T, pues nada, marchando y ya está. Y dijiste kirrioita. Pero es kirrioita. Y aquí tienes lukea. Y aquí tenemos, y este es el más complicado, esta U, esta Y, perdón, o Y, es U. Marta. Acuérdate que la A con diéresis es A. Y ahora quizás tú te estás preguntando, bueno, ¿y qué significan esos verbos? Mira, vamos a hacer flojos. Vamos a hacer unos vagos y vamos a ver qué significa. Copio aquí. Y voy a volver aquí. Y aquí tengo mi traductor automático de Google. Y entonces lo voy a poner aquí. Te voy a hacer una confesión. Antes de la clase, porque no te creas que estas clases son así, que todo es accidental, obviamente. Yo planifico lo que voy a decir y las anécdotas que voy a contar, ¿no? Y ya, obviamente, ya yo chequeé que salía bien, que la traducción es correcta. Porque lo cierto es que muchas veces, cuando estamos traduciendo del finés al español, del español finés, la traducción no siempre es tan, no es tan buena o no es tan deseable, ¿no? Por ejemplo, cuando es inglés, español, esas traducciones automáticas son realmente buenas. Sí, hay errores aquí y allá, pero son muy buenas. Se puede comprender bastante bien. El finés no siempre funciona tan bien. Pero debo también de decir que cada vez más estos programas de traducción automática son cada vez mejores. Y, además, debo de decir también que yo trabajo en esto. Y, por ejemplo, para Google, muchas veces nos piden a nosotros, o a mí, o al trabajo que hacemos con mi esposa aquí en casa, la parte de traducción, pues nos piden algún tipo de ayuda con todo ese tipo de programas de traducción para buscar que la traducción sea lo más adecuada posible. Bueno, mira, vamos a pegarlo aquí, a ver cómo queda. Entonces, vamos a poner aquí, check, y ponemos aquí el, ay, espérate, el, vamos a poner aquí, control B, ahí lo tenemos. Entonces, puhua es hablar. Sanoa es decir. Asua es vivir. Istua es sentarse. Sentarse. Maxa es pagar. Kirioita es escribir. Lukea, leer. Y umerta, entender o comprender. Pues eso, eso es lo que significan esos, esos verbos. Ahora, ¿qué fue lo que vimos aquí con estos verbos? ¿Qué nos dimos cuenta? Bueno, nos dimos cuenta lo que dice aquí. Que son todos estos verbos que, cuyo infinitivo termina en dos vocales. Y esas dos vocales, y ahora vamos a ver cómo se conjugan, no tienen por qué ser iguales. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso de Maxa, son dos As iguales. O Kirioita. Pero en el, o en este caso también de doble A con diérez es A. Son dos vocales. La A con diérez es una vocal. Lo mismo que la U también, en fin, es una vocal. Eh, aquí, eh, aquí vemos que no. Por ejemplo, U, A, O, A. Son dos vocales diferentes. Pero aquí son iguales. O sea, que no tienen por qué ser iguales. Y pertenecen a lo que vamos a llamar este primer grupo de verbos, ¿no? Este primer grupo de verbos. Que es lo que vamos, lo que estamos viendo hoy, como ejemplo. Y aquí vamos a, vamos a conjugarlo. Vamos a poner el ejemplo del verbo decir, sentarse y pagar. Vivo decir, sentarse y pagar. Ten en cuenta que en español, por ejemplo, el verbo sentarse, sentarse funciona de una manera diferente. Tú dices, me siento, te sientas, se sienta. ¿Qué estás haciendo? Estás utilizando reflexivo. Es el verbo sentarse. Sé, yo me siento. Pero en finés es, yo siento. Y eso significa que me siento, que yo soy la persona que se sienta. O sea, que a eso no te, por eso no te preocupes. Pero, por ejemplo, lo que están estudiando español, ya el verbo sentarse, les causa en español una pequeña complicación debido a que en finés no es igual. Bueno, pero ahí está claro. No creo que no hay problemas ahí. Entonces, teníamos el verbo sano. Fíjate las terminaciones. Ahora, tómate una pausa. Un momento, una pausa. Ahora, la pausa para este vídeo. Mira la pantalla y fíjate cómo son las terminaciones. Si tienes ese tipo de memoria visual, esto es lo ideal ahora. Haz una foto ahí visual de esas terminaciones. Ok, pon la pausa. Bueno, pusiste la pausa. Y ya tú sabes, porque lo sabes por clases anteriores, que el mina, sina, ha, me, te, ge, son los pronombres personales. Uy, me salió un gallo. Me salió un gallo. ¡Uy! Los pronombres personales. Bueno, entonces, son los pronombres personales. Yo, tú, ella, él, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. En finés, felizmente, no hay este género masculino y femenino. Por lo tanto, el han es igual para él que para ella. Y, uf, no ahorramos un montón de problemas. Entonces, perfecto. Así. Y fíjate la terminación. N, T, doble, vocal, me, te, bat. Fíjate que son iguales todas. Bueno, pues aquí tenemos que todos estos verbos, estos verbos de este grupo, que es el grupo uno, aquellos que terminan en dos vocales y no tienen, y estas vocales no tienen por qué ser iguales, tienen esa terminación. Esa terminación, de todas maneras, es una terminación que tú vas a ver de una manera u otra en casi todos los casos. En casi todos los casos. Lo que pasa que, por eso son, tenemos este primer caso, este tipo de verbo, porque nosotros hay algunas cosas que varían, que cambian, ¿no? Pero eso, sin embargo, no me atrevería a hablar de que sean irregulares, y no va tampoco a decir que estos sean regulares, sencillamente que son cinco casos diferentes, y ese es el primer caso, el primer, la primera manera de conjugar. Recuerda, de todas maneras, esto, ahora sí, ponte ahí, ta, 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 y recuerda la terminación esta. N, T, doble, vocal, me, te, bat. Y ahí lo tienes para todas las personas. Entonces, si tú, y también tú sabes, y creo que te acuerdas que en otra clase, si no te acuerdas, te lo voy a decir de todas maneras, que en fin es, al igual que en español, y a diferencia del inglés, no tienes, no hay necesidad de utilizar el pronombre. No tiene por qué tú no usar el pronombre personal, porque la conjugación de verbo, el verbo ya está declinado ahí, en la primera, segunda y tercera persona del singular, y primera, segunda y tercera persona del plural. ¿Por qué? Porque si tú dices en español, yo hablo, tú también, se entiende perfectamente si dices hablo. Si tú dices aquí, bueno, el verbo sentarse diferente porque demanda el uso del reflexivo. Tienes que decir el me, me siento. Pero puedes quitar el yo, y puedes decir únicamente me siento o yo me siento. Y el verbo pagar, pues obviamente tú puedes decir yo pago o únicamente pago. ¿Verdad que sí? Que está clarísimo. Bueno, igual en fin es, tú puedes quitar esto, quitar el mina y dice únicamente sanón, y eso dice o isto, sanón, istón, maxán. Pues estás diciendo que soy yo. Yo digo, yo hablo, yo digo, yo me siento, yo pago. Pues así de fácil. Es el verbo decir, por cierto, sanoa. Este es el verbo hablar. Si antes dije algo, dije aquí hablar, teníamos que decir decir, ¿no? Que no es lo mismo. Bueno, pero eso no era nada grave. No creo que esto sea algo que diga, oh, qué horror tan horrible. Voy a tener que hacer este video de nuevo. No, sanoa es decir. Entonces, claro, y lo mismo con las demás personas. Decía que inglés no es igual, porque como tú sabes, tú no puedes decir en inglés, por ejemplo, I pay. No, tú no puedes decir pay. No tienes que decir I pay. O si yo sé, I say, ¿no? Tienes que decir, no puedes decir únicamente say. ¿Me entiendes? No, no. Necesita el pronombre personal. En español, no. Perdón, en español no. Y tampoco en fines. Y eso es algo que es fantástico. Lo hace muy fácil. Ahora, también quizás tú puedes pensar ahora, bueno, sí, muy bien, fácil, esto está muy fácil hasta ahora. Uy, ¿qué hago? ¿Qué hice aquí? ¿Por qué se me ocurrió todo eso aquí? Decía que esto es muy fácil. Y lo único que tienes que hacer es recordarlo. Pero es tan fácil que sería bueno que te acordases de otra cosita más. Un poquito más. Tres minutos. Fíjate en esto. Fíjate en esto. Claro, tú puedes también decir, decir, yo me siento, yo pago, yo digo, yo digo. Pero, claro, no siempre dices, a veces no dices. ¿Y cómo haces entonces la forma negativa? Fíjate qué fácil. Fíjate. Pero mira lo que es importante que lo veas cómo está. Espérate un segundo. Que yo quería. Ah, no lo puse por aquí. Por aquí lo vamos a ver de todas maneras. Fíjate. ¿Qué ha pasado aquí? Tómate tu tiempo. Calma, calma, relax. Acuérdate que este es el pronombre personal. Eso lo podemos quitar. Si queremos, lo quitamos. Podría tacharlo aquí, me da igual, lo quito. No lo necesito. Ah, pero vamos a dejarlo ya que está ahí y se ve bonito. Y date cuenta que ahora estoy diciendo, no digo, no me siento, no pago. Es el no. Que en español sería siempre el no. Fíjate. Tú conjugas ahí tú mismo. Conjuga el verbo decir en presente en español. Ah, por cierto, usted es el presente, claro. En presente en español. ¿Cómo debería ser el verbo decir? No. No. Negativo. No digo, no dices, no dice, no decimos, no decís, no dicen. Y si eres latinoamericano, pues felizmente únicamente decimos no dicen, no dicen, no dicen. Y no olvidamos del vosotros, vosotras. Pero bueno, ahí está. Es el no todo el tiempo. Y el verbo conjugado. Pero, en fin es, lo que tienes ahora que declarar, que tienes que cambiar, no es, no es el verbo en sí. Sino el no. Fíjate aquí, fíjate. Aquí dice, mina sanón, sina sanot. ¿Te das cuenta? Y ahora míralo aquí, mira el negativo. Mina en sanó, sina et sanó. Fíjate. Sano, sano, sano. Todos son iguales. Todos, 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 todos. Sano, 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 sano. Igualito. Pero, le has quitado al verbo, que es aquí el infinitivo, que es sanoa, le has quitado la última. Entonces, aquí, si yo ahora pongo la segunda persona, es et. La tercera persona es e, m, et, e, va. Fíjate, de todas maneras, ahora, fíjate, a ti que tú que eres así, que eres muy, de eso, que te fijas muy claro en todo. Fíjate en algo. Fíjate qué ha pasado con el no. El no, para mí, para la primera persona es en, para la segunda es et, para la tercera es e, m, et, e, va. Pero fíjate en algo, fíjate en algo. Mira, mira, mira cómo es el no, cómo ha declinado para cada una de las personas. Mira, fíjate, en, et, e, m, et, e, ¿qué te recuerda a esto? ¿Eso te recuerda a esto? Esto. Quizás con la excepción de la tercera persona aquí, pero el resto te lo, es todo el tiempo igual. Mira, mira, fíjate. Fíjate la n, la t, el me, el t, el e, va, va, aquí. Estos son estos que estaban aquí. Que están aquí. Hay algo que quizás también, que tú te estás fijando muy clarito y estás viendo eso que, ah, Miguel, pero no exactamente igual, porque te das cuenta que aquí tienes una a, y aquí tienes una a. Bueno, sí, pero para recordarte, para que te acuerdes, te das cuenta que son la misma, vamos, que son la misma familia, que son la misma cosa. Lo que estás haciendo ahora es declinando el no. Es el no, es el no el que está cambiando. Entonces, para el negativo, lo único que tienes que hacer es recordar el, la, el no, que va a ser en, et, e, m, et, o, va. Y luego, el verbo propiamente dicho, le quitas la última vocal y marchando, ya lo tienes. Y una vez más, no tienes por qué utilizar el pronombre personal. No digo es ensano, si quieres enfatizar, mina ensano. Bueno, no sé, yo creo que esta clase la podemos terminar aquí. Ha sido así, yo creo que ha sido, yo creo que no está mal. O sea, no ha sido una clase así muy, wow, pero yo creo que no está mal. Y estoy contento porque creo que aguanté toda clase con estos, con las gafas estas de sol. Digo, porque tengo la tendencia para cuando me acerco a tener que quitarme las porque no veo. Pero puse el texto lo suficientemente grande para mantenerme más o menos cool durante toda la clase. Porque yo tengo, estoy convencido, lo he dicho ya varias veces, que me veo bien con mis lentes. Entonces esto lo veo así como más, como más gangsta, ¿no? O sea, un poco más malo y tal. Y eso siempre viene bien. Bueno, pues en este mundo tan duro y difícil. Pues eso, muchísimas gracias por la extraordinaria paciencia. Y recuerda, como siempre, pues suscribirte a este canal, recomendarlo. Y ahora aprendí a decir aquello también de darle un like, un me gusta. O sea, claro que tiene que gustarte para que le des el like, pero si no estás seguro si te gustó o no, pues dile, dile tú a hablar que si te gustó y así yo estoy contento. Y eso, pues eso, muchísimas gracias. Adiós.